Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti Y nunca me fui adorando Y be rahat que salmé Yoुte aléano ... ... Gracias.